que lo que mario bueno vamos a jugar aquí un poquito de super mario bros así es vamos a ver en qué tiempo llegó al castillo al 1-4 y derroto a koopa así es vamos a ver vamos a elegir aquí estoy buscando a luigi así era para jugar con luigi pero no veo ex opción vamos a comenzar ya vamos a elegir a mario saben que que lo que mario saben que aquí es el objetivo pero también podemos jugar con luigi bien bueno vamos a coger aquí el hongo quiero hacerlo un poquito rápido y me no importa cómo lo haga solamente guau cogía lo hago para nada para nada con ese hongo vamos con la vida que tenemos aquí para mostrarla vamos a coger nuevamente el hongo vámonos ahora por abajo vámonos seguir por aquí por abajo vamos a brincar vamos a brincar nuevamente vamos a ver aquí una abajo vamos de nuevo vamos a coger esta flor realmente tengo 315 segundos guau me quitaron yendo escogiendo y quitando pero vamos a pasarlo vamos a ver qué tiempo cogemos para llegar al castillo y derrotar a koopa bueno ya lo estamos pasando ya ya lo hemos pasado vamos a ver vamos a ver ahora para el mundo 2 aún si me si pierdo vamos a seguir si pierdo vamos a seguir donde quede solamente para ver esto es sin cortar el vídeo vamos a seguir eso que le gustan estos contenidos vamos compartiéndolo eso que le gustan estos contenidos vamos suscribiéndose vamos compartiéndolo estos contenidos de mario saben que estamos ahora estamos jugando mario car estamos jugando mario car de wick y de gamecube realmente me gusta más de gamecube vamos a coger estos puntos eso que le gustan estos contenidos de mario vamos dejando unos comentarios positivos no olvide suscribirse y compartirlo bueno me iba a ir por arriba pero no me no he durado nada nada cuando cojo un hongo vamos a seguir bueno ya me quitan el hongo nuevamente vamos vamos seguimos bueno me iba a ir acelerado ahí pero para no perder para no perder creo que lo estoy haciendo bastante lento voy a hacer otro vídeo nuevamente después que llegue aquí al castillo para ver si por lo menos puedo llegar en tres minutos al castillo estoy haciendo lento eso que me gusta jugar con el y pisado me gusta jugar con el y pisado por abajo ya lo vamos a pasar tenemos jugando alrededor de dos minutos y 30 segundos tenemos jugando dos minutos y 30 segundos y ya estamos ya en él pasamos ya el mundo 2 1 2 2 minutos y 30 segundos para pasarlo el 1 y el 2 vamos a ver ahora el 1 3 vamos a seguir a ver no voy a coger nada ni voy a luchar vamos a esperar aquí vamos a cogerlo un poquito suave aquí para no perder para no perder me voy rápido vamos a coger aquí el hongo wey vamos a coger el hongo aquí bueno ya tenemos tamaño ya tenemos tamaño vamos en como aquí ya me lo quitaron brinque más me fui muy rápido para coger los puntos sacrificar la vida ahí pero vamos a seguir tenemos jugando tres minutos y 30 segundos tenemos jugando vamos a seguir me dejaron a mitad del camino vamos a coger vamos a hacer un poquito al pasito aquí como acelerar aquí vamos a hacerlo rápido vamos a hacerlo rápido rápido porque ya he perdido bueno ya lo pasamos ya pasamos el 1 3 ya hemos pasado así es vámonos ya para el castillo tenemos alrededor de 4 minutos jugando eso que le gustan estos contenidos vamos compartiéndolo vamos suscribiéndose eso que le gustan estos contenidos de mario bros vamos a jugar aquí vamos a tratar de coger el hongo para tener una oportunidad aquí con con koopa vamos a tratar de cogerlo tenemos aquí 4 minutos y 30 segundos vamos voy un poquito al paso aquí realmente me gusta hacerlo rápido pero vamos a tratar de llegar con tamaño si no llegamos con tamaño vamos como quiera a derrotarlo vamos a brincar aquí vamos a acelerar no bueno ya me quitan el tamaño vamos a seguir vamos a brincar bueno no hay suerte con tamaño aquí vamos a ponerlo aquí vamos a enfrentar la culpa vamos a acelerar y vencimos ya a koopa en el mundo 14 así es lo vencimos en 5 minutos así es menos de 5 minutos fue vencido como en 4 minutos y 40 segundos fue vencido koopa así es si te gustan estos contenidos suscríbete y compártelo para más vídeos